Hola, bienvenidos a un nuevo video. En esta ocasión les voy a mostrar algunas capturas de pantalla de los equipos con los que he finalizado cada una de las temporadas desde que salió el FIFA Mobile que fue en la número 17. No cuento con videos de esas temporadas porque en ese entonces no hacía lo que es contenido de YouTube así que no quedaron guardadas ese tipo de recuerdos. Ya llevo muchos años jugando este FIFA Mobile desde que inició y por aquí vamos a empezar primeramente con el FIFA Mobile 17 como fue que finalicé esta temporada y ahí está mi equipo. Aquí no existía los refuerzos, la XP, dar de XP a los jugadores, tampoco existía que los rangos, tampoco había que la química, tampoco existía lo que era jugar cara a cara, nada más estaba lo que era ataque paralelo. Fue una temporada muy buena, regalaron muchas cosas. El siguiente fue el FIFA Mobile 18, aquí nos hicimos un full Chivas Rayadas del Guadalajara, es mi equipo favorito, el preferido, por ahí ese es mi gusto. En esta temporada le agregaron lo que fueron los rangos, los refuerzos y dar de XP a los jugadores, por eso es que me animé a hacer este full y ahí empecé a agarrarle amor a los full. Así que esa temporada fue una de las que más me gustó, también nos regalaban FIFA Points aquí. Ya para la siguiente temporada no la pude finalizar de la mejor manera, por ahí en el FIFA Mobile 19 vendí mi cuenta cuando salieron los del evento de los Totti que empezaron a banear muchas cuentas y decidí vender la cuenta de Welling. Pero más adelante me regalarían la cuenta de Deportivo e intenté hacer nuevamente el full Chivas, pero por cuestiones de tiempo ya no pude. Aquí sí había lo que era jugar cara a cara y bueno así quedó este equipo en este FIFA Mobile 19. Para el FIFA Mobile 20 ya nos pusimos las pilas e hicimos un full Alemania, por ahí tampoco subía contenido a YouTube. En esta temporada fue un dolor de cabeza porque se caían mucho los servidores, que los eventos tardaban en salir, que te compensaba EA con energía especial dependiendo del evento. En fin, fue una calamidad pero así terminamos esa temporada. Para el siguiente el FIFA Mobile 21 que actualmente está activo, por ahí nos hicimos este full Francia y ahí sí empezamos a subir videos de cómo iba formándose este equipo. Inició hasta que vamos a finalizar esta temporada, por ahí empezaron los dolores de cabeza con los entreros, con los que juegan en automático. De igual manera los servidores fallaban, en fin, un buen de cosas. Pero bueno, estamos a muy poco tiempo de que salga el FIFA Mobile 22, por ahí se rumora que va a salir a principios de enero. Muchos se quejaron de que le faltaban muchas cosas a este juego y por ahí que salieron el FIFA Mobile coreano, el japonés y no sé cuál más. Y dijeron, bueno deberían de implementar un par de cosas que hay ahí y deberían traerlo al FIFA Mobile Global. Así que lo implementaron para este FIFA Mobile, así que así como está en esta beta, va a estar en el juego oficial. Esperemos que en esta temporada no haya tema de conversación, de que los servidores están fallando, que no carga el juego, que error de conexión, que los eventos se retrasan por cierto motivo. Esperemos que esos temas ya queden en el pasado, que sí se hayan dado la oportunidad de organizar bien sus eventos, que no salgan con esas tonterías. Porque por algo se retrasó este juego, no solamente por la estética, sino para evitar ese tipo de conflictos. Y por ahí nos cambiaron totalmente el mercado, más que nada por las personas que se dedican a vender o a tradear. Para que los free to play no tengan equipos muy top y de cierta manera que inviertan dinero real en el juego. Y bueno, ahí dejen sus opiniones, que les gustó o que no les gustó. Y nos vemos en un próximo video. ¡Gracias!